No, no, no ¡Uh! ¡Apesta! Ya. Oso no lo deje, tengo miedo que me vaya a morder a mí. ¡Ahhh! ¿Estás muerto ya? Pero ahí están todos los bebés, mira. Y es que si me acerco, yo tengo miedo que me vaya a morder el oso. Mira, están vivos, mira hoy. Oh, ya lo vio. Ya lo vio. Se fue momia. ¡Ah! ¡Una puta hermana! Pero apesta, va. ¿Y que le hizo que se cagara? Ah, como truena todo eso ¿Y como le quito al oso? Oye, al oso no lo puedes quitar, ¿no? ¡No, Enro! ¡Oso, ya! ¡Move! 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 ¿Esta? No, es que me da nervios Ya, ya, oso, ya ¡Enro, oso! ¡Oso! ¡Oso! Déjalo, déjalo, oso ¡Oso! ¡Live! Oso, déjalo, fuérzalo ¡La bebé!